Demencial es la postura del gobierno de Netanyahu y de su ministro de defensa Joab Galant, en la reciente rueda de prensa en la que se refirieron sobre cómo se desarrollará el acuerdo alcanzado con Hamas sobre el intercambio de prisioneros, ya que en la misma, como una manera de justificar internamente frente a la opinión pública israelí, lo que muchos llaman como un ablandamiento de la postura frente a Hamas, fueron proferidas amenazas de extender el teatro de operaciones militar a todo el mundo, así como también convertir a Beirut en otra Gaza. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande Al parecer, el gobierno de Bibi Netanyahu se encuentra en más problemas de lo que se piensa en el mundo, y todavía más a partir del acuerdo de alto al fuego por cuatro días suscrito con la resistencia palestina a los fines de facilitar y asegurar el intercambio de prisioneros. Puesto que dicha medida es percibida tanto dentro de Israel como por el resto del mundo, como un ablandamiento de la postura de Tel Aviv y la administración de la incapacidad militar de Sahal para liberar a sus prisioneros en manos de la resistencia palestina. Y la salida del gobierno de Netanyahu, expresada por él mismo y la de su ministro de defensa, Joab Galán, es subir aún más el tono de sus declaraciones, llevándolas incluso a un nivel de locura y demencia guerrerista en el que se amenaza al mundo entero con involucrarlo en el conflicto. Es así como en la rueda de prensa convocada por Netanyahu, acompañado por Joab Galán el pasado 22 de noviembre, el ministro de defensa, refiriéndose a una pregunta sobre los responsables políticos de la resistencia palestina, dijo, La lucha contra Hamas se extiende por todo el planeta. Por lo que, para los analistas militares y de inteligencia, esto sería una clara señal de que el gobierno de Netanyahu pretende llevar a cabo acciones clandestinas en cualquier parte del mundo, bajo la excusa de la lucha contra la resistencia palestina. La cual representa una grave amenaza a la seguridad de cualquier país que pueda ser señalado de albergar o proteger lo que considere el gobierno israelí como combatientes, líderes o emisarios de la resistencia palestina en el mundo, convirtiendo cualquier país donde se encuentre en campo de batalla. Y vista la historia donde la inteligencia israelí ejecutó operaciones militares clandestinas en diferentes países del orbe, dicha amenaza, lanzada por el ministro de defensa, Galant, es bastante creíble y debe encender las alarmas no solo de los países de la región del Medio Oriente. Númerosas fueron sus operaciones extraterritoriales, en las cuales la inteligencia israelí ignoró el derecho internacional y vulneró flagrantemente la soberanía de países europeos, africanos e incluso de Sudamérica, como lo fue el espectacular secuestro de Adolf Eichmann en Argentina en 1960. El Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales, según la traducción de su nombre hebreo, es la organización del Estado israelí encargada de la recopilación de inteligencia, acción encubierta y espionaje en todo el mundo. La misma fue creada el 13 de diciembre de 1949 como Instituto Central de Coordinación por el primer ministro David Ben-Gurion, ya que se requería un organismo central para coordinar y mejorar la cooperación entre los servicios de seguridad existentes, el Departamento de Inteligencia del Ejército Amant, el Ejército de Seguridad Interna Shinvet. A diferencia del Shinvet, que se encarga única y exclusivamente de la seguridad interna de Israel y de los territorios palestinos ocupados, la misión del Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales se ejecuta solamente fuera de las fronteras del Estado de Israel. En marzo de 1951 fue reorganizado como un servicio civil que depende directamente del primer ministro, siendo buena parte de su personal ex-integrantes de las fuerzas armadas israelíes, resultando paradójico que la organización no utilice rangos militares. Su sede está en Tel Aviv y cuenta con varios departamentos, entre los cuales están el Departamento de Recolección de Información que agrupa a su plantilla de espías, el de Acción Política y Enlace, el cual coordina con otros cuerpos de inteligencia como los estadounidenses y los departamentos de Tecnología e Investigación. Múltiples han sido las operaciones llevadas a cabo por la inteligencia israelí que han pasado a la historia, algunas con carácter épico y heroico, como el rescate de los rehenes en NTV en 1976, y otras que solo destacan por su malignidad, como lo fue la campaña de atentados con carros bomba en el Líbano entre 1979 y 1983. Tales operaciones han sido causa de innumerables denuncias y altercados, incluso con países aliados, debido a la impunidad y descaro con el que la inteligencia israelí ha vulnerado la soberanía de los países, sin que tales hechos que vulneran el derecho internacional tenga alguna respuesta en los organismos multilaterales mundiales. Y tal nivel de impunidad solo es posible gracias a la protección y respaldo de Washington en cada una de las acciones que la inteligencia israelí ejecuta fuera de sus fronteras, ya que el poder de veto estadounidense en el Consejo de Seguridad de la ONU evita que Israel sea sancionado. En cualquier caso, el contexto bajo el cual el ministro de defensa israelí, Joab Galán, hace tales declaraciones, no es precisamente el de una nación que se encuentra victoriosa, ya que ante los duros cuestionamientos políticos internos de ablandamiento, al parecer la salida fue elevar el tono para aparentar más fortaleza que la que realmente tienen. Y es que las discusiones dentro del gobierno de Netanyahu para aprobar el acuerdo de cese al fuego temporal e intercambio de prisioneros con la resistencia palestina fueron particularmente duras, en las cuales incluso hubo ministros que se rehusaron a aprobar tal acuerdo. No siempre es posible liberar a los rehenes en una operación militar, fueron las palabras de Netanyahu a miembros de su propio partido que se rehusaron a aprobar el acuerdo con la resistencia palestina, dejando en evidencia la precaria estabilidad del gobierno israelí. Y es en vista a esta fragilidad que el discurso del ministro de defensa se muestra exagerado y provocador, llegando inclusive a amenazar a Líbano de llevar el mismo nivel de destrucción visto en Gaza a la capital libanesa Beirut. Cosa que igualmente hizo Netanyahu al referirse a Irán y a la supuesta amenaza nuclear que representa y que desde hace años la Organización Internacional de la Energía Atómica se ha cansado de desmentir, pero que desde la narrativa israelí es un hecho real y concreto, solo para continuar con su permanente victimización. En todo caso, tanto Washington como Tel Aviv temen profundamente el poder militar de Irán, ya que como varios analistas militares han señalado, la escalada del conflicto ya ha ocurrido con la participación de la resistencia islámica libanesa, los huitíes yemeníes y la resistencia iraquí, sin que hasta ahora se haya producido una retaliación contra Teherán. Y luego de la reciente demostración de fuerza realizada por la nación persa, al probar su novedoso misil hipersónico, para el cual ni estadounidenses ni israelíes poseen ninguna defensa, se hace más improbable que Tel Aviv o Washington tomen alguna acción militar contra Teherán. En conclusión, aún cuando históricamente Israel ha utilizado el planeta entero como su particular campo de batalla, quizás las palabras de Joab Galán esta vez no sean más que una bravuconada dirigida a elevar la ya golpeada moral combativa israelí, la cual ve este alto al fuego temporal más como una derrota que como una victoria. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande